Si usted visita la sucursal de Correos de Costa Rica en Pérez Celedón, se encontrará con esto. Esta oficina fue remodelada por completo tras una inversión millonaria. Este fue el momento cuando el gerente general de Correos de Costa Rica y la directora regional cortaron la cinta, luego de la bendición que hizo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Mostrar el nuevo concepto, lo que es hoy en día Correos de Costa Rica, es una empresa renovada, es una empresa moderna, es una empresa donde ya prácticamente el tema de pensar en cartas es un tema que se ha venido transformando a lo largo de los últimos años. Y hoy con esta nueva transformación de una nueva oficina, pues pensamos que prácticamente aquí estamos dándole al público, al público de Pérez Celedón, pues las posibilidades de accesar a los servicios mucho más rápidamente. Gracias a Dios en este año ha sido un año maravilloso para Correos de Costa Rica. Hoy por hoy tenemos esta sucursal que la podemos inaugurar exitosamente, gracias al aporte de todos los clientes que nos frecuentan día a día, esperamos que esto sea de agrado para ellos y poder servirles de una mejor manera cada día. Esta oficina es la primera que sufrió una remodelación total en la zona sur del país, un cambio completo en beneficio de cientos de usuarios que acuden a Correos de Costa Rica a diario. Invertimos 180 millones de colones, tenemos mejores condiciones, tenemos sillas para el público, el tiempo de espera es menor, también analizamos el tema de flujos de cajas para que las personas puedan esperar lo menos posible y en definitiva pues es una inversión que teníamos que hacer y creo que hemos venido bajo ese ideal. Pérez Celedón es la primera de remodelación total, que se hizo nuevo el edificio y vienen así como estas dos sucursales a nivel de regional, Brunca, vienen otras sucursales, ahí vamos dependiendo de la necesidad de cada una de las sucursales y a nivel nacional son varias las que tenemos ya remodeladas. Y es que en este momento en las oficinas de Correos de Costa Rica en Pérez Celedón se pueden realizar una serie de trámites. Por ejemplo aquí estamos dando servicios de cédulas de residencia, pasaportes, permisos de armas, certificaciones, vamos con un proyecto de certificaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces realmente lo que estamos haciendo es mostrándole al público la nueva plataforma Multiservicios de Correos de Costa Rica, un concepto diferente. En la zona sur existen ocho oficinas de la entidad y ya se invirtió en otras sedes como Golfito y Zambito. La región Brunca tiene cobertura a nivel de la sede regional con ocho sucursales, la más grande en este caso es Pérez Celedón, después tenemos Palmar Norte, Buenos Aires, Puerto Jiménez, tenemos oficinas en Golfito, en Ciudad Neili, Paso Canoas y Zambito. El año pasado también remodelamos la sucursal de Golfito, remodelamos también la sucursal de Ciudad Neili, hemos hecho grandes inversiones en la zona, entonces definitivamente vamos a ese concepto, que vean el correo ya no algo como algo del pasado, sino más bien algo muy moderno. Este proceso es parte de una renovación de estructuras que se está realizando en Correos de Costa Rica. Este edificio también cumple con la ley 7600.